Bienvenidos a este gran espectáculo de Por Amor al Usmo El asmor de madre es incondicional, ¿cierto? Hasta que usted se consigue una novia que no le gusta a ella Lo que se aguanta una más más Que su hijo nazca, eso es un acto de asmor Por eso, si usted es cabezón, téngale respeto a la cucha, pues Hay cabezas que uno dice, ¿cómo habrá sido eso? Eso es un amor puro y sincero Les dicen perrijos Los escucha diciendo Usmo La perreta está deprimida Yo estoy bien, mami Estoy hablando de Luna, no de usted, Juliana ¿Ustedes creen que Usmo sale con varias mujeres? Porque uno es perro Uno lo que está haciendo es un amplio casting para satisfacer los deseos de la mamá Pero usted no ha dejado de hacer casting Pero tú eres la protagonista Las demás son actrices de reparto Y no me pregunten qué les reparto porque se nos acaba la película Y no me pregunten qué les reparto porque se nos acaba la película Y no me pregunten qué les reparto porque se nos acaba la película